señores el tema el tema es que Yayo Sanlo Batón y de Ligna Ascensión están en una puja por ser el jefe de campaña de Luis Sabinader. De la reelección de Luis. Sí, de la reelección de Luis, porque eso seguro, dime que, que, que yo, que están esperando ya. Que se va, que se va a repostular, que se va, que se va a repostular, no, para la reelección, digo, para la repostulación. Que va a ser candidato del partido. Claro, eso va a ser una convención, como bien dice el querido Guido Gómez Mazara de, de empleados. Guido dice que si hacen una convención abierta, plural y participativa el gala. Sí, pero. Si dejan que la base, yo lo que considero que si dejan que la base participe abiertamente. Tienen problemas Luis. No, 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 no. Guido pudiera estar sobre un 10% y eso ya es un éxito. Y Ramón, el genito Ramón Alburquete. Pues yo creo que entre los dos llegan a un 10 y si se combinan, puede que le, un buen. Si se unen. Si se unen. Puede que lleguen a un 12, 13 y eso es un éxito. Claro. Tú competir con el. Un 2, un 13 no. 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 No de número tan a la ligera. No. No. Yo lo que sé. Es que pasa que mira, esa base está disgustada y Guido tiene un discurso seductor para ello. Guido es un pica pleito. Guido vive peleando con todo el mundo. Guido yo no, yo no entiendo. ¿Él está casado? Sí, está casado. Claro que sí. No tiene, tiene pereza de pares en pleito. Mira. Hice 20 años casado con la. Ya yo estaba tranquilo. Tremenda, tremenda persona. Tremendo de la risa con el tema de la, de dirigir la campaña de Luis a la reelección. Sí. Porque Fulcar, su jefe de campaña, su famoso jefe de campaña. Era por la tercera cuerda. Exactamente. Lo renunciaron por los escándalos que ustedes saben. Sí. De, de educación. Y, y el, y Miyagi ahora acabo de que tiene un lío, le echa un saco de tierra. Se la pone, se la pone. Para salir del lío. Ya se poldizó Miyagi. Hasta lo ve tuiteando, cambiando y usando los, los, los epítetos de la, de la reelección. ¿Cuál? Miyagi. Sí. No soy yo. Le pusieron ese, ese, ese apodo de cariño. Entonces, a raíz de eso, quien sonaba o se perfilaba era Nené. ¿Tú recuerdas? Pero Nené también tuvo el hándicap del escándalo ese del, 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 del reportaje que le hicieron por una pintura. Tremendo disparate para mí porque Nené es un tipo. Disparate. Disparate. Yo creo que. Tres, tres, tres pinturas. Se lo mandaron. La renuncia de Nené o la, la obligar a René que renuncie fue una ligereza de este gobierno como algunas otras, como la de Alba también que fue una ligereza y algunas otras también. Creo que lo de Nené fue. Como una flojería de, o sea que el presidente Luis Aminadí ha sido, además todo se muy sensible con las críticas. Y como él prometió, eso que iba a ser intolerante con cualquier tema de posible corrupción. Pero con Nené y eso como que no cuadró ahí. Ahora bien, Nené era que se perfilaba para allá, para dirigir la campaña de la reelección de Luis luego de Fulcar. Pero al salir también en la misma situación, Nené se vio la obligación de armar un proyecto de él cerrado, independiente de la campaña de Luis, como para no hacerle daño a Luis. Y ustedes saben que está pirando ahora la alcaldía del Instituto Nacional. Sí. Entonces con Fulcar y Nené fuera, yo estaba muy de risa. Y bueno, esto me cayó en la mano. Aquí uno compita conmigo porque después de esos tigres soy yo, que estoy más frío como funcionario y cercano a Luis. Sin embargo, ahora ya yo tiene par de días como que no duermo, o un sutico. Está asustado, está moca, como dice. No, ya te escribió un artículo en tu día, creo que en el listing diario, no recuerdo cuál periódico, teorizando de la técnica, de que hay que juntar técnica y con estrategia. Estrategia y la técnica tampoco. Como que diciendo, mírame, no te llevan a la madre y que desde el sonido, también tienes que tener inteligencia y estrategia. Un mensajito. Él no se acaba la cabeza porque, como te dijo, él tenía la campaña en la mano, sentía él. Pero ahora como ha repuntado del Ine Ascensión, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, entonces ya yo parece que se le metió un sutico y eso lo ha obligado a sacar la cabeza para pelear por su plaza. Espérate, ahora estoy entre Luque y Juan Mejía, como dicen. O del Ine o soy yo. Y antes estaba yo solo. Entonces, ¿qué está pasando? Que del Ine repentinamente se ha posicionado, porque él siempre ha estado bien, del Ine. Pero ya yo estaba solito, muerto de risa. Pero ahora, el susto que tiene ya yo es que del Ine se ha posicionado. O sea, ya no tiene tanta crítica en el ministerio. Recuerda, ya antes había varias críticas, le sacaban cada rato. Pero, espérate, espérate. A Obras Públicas, que ya no suena, Obras Públicas. Si yo fuera, si yo fuera Luis Abinader, yo ni pensara en del INE para ser jefe de mi campaña y paso a explicar. Dale. O sea, del Ine tú le haces un del INE. Exacto, no, usted no ve. Nada más, por el hecho, ¿qué es lo que hace Obras Públicas? Construir, ¿verdad? Sí. Y este gobierno que, hay que decir la verdad, es carente de obras grandes, ¿verdad? No hay una obra grande, solamente se han cargado de continuar las obras que ya están comenzando, que eso está bien. Pero vamos a analizar a casos puntuales. El puente. Cuatro veces tener que intervenir. ¿Qué te dice eso? Que no hay una supervisión. Luis Abinader inauguró un hospital, cayó una llovenita, inundado el hospital. Yo te quería decir. Acampó afuera, sigo yo viendo dentro. Exacto, que no hay supervisión. Hay otro, déjame ver, son varias obras, bueno, la circunvalación de Azoa, si tú buscas las características mínimas que debe tener una circunvalación internacionalmente, te dice. Esa fue que el peaje era una carpa que pusieron de Azoa. Es la que tenga Azoa, yo creo que Aneo hizo un programa para ello. Sigue saber que le pusieron una carpa. Las características mínimas que debe tener una circunvalación son dos carriles para ir, dos para venir, un muro yelzi en el medio, si no hay un espacio para tú poder dejar un área verde entre los carriles, o el muro yelzi para que los vehículos no pasen, y un medio paseo a la izquierda y un paseo completo a la derecha. Esas son las características mínimas. Un ingeniero se lo puede completamente confirmar. Si tú vas a la circunvalación de Azoa, es un carril para venir y uno para ir. O sea que eso no es una circunvalación, que es una solución al problema que existe de que tú tienes que entrar en Azoa en tiempo efectivo. O sea que para nada eso. Para nada. No es lo óptimo. No es lo óptimo. Para nada es mejor que este eso. Exacto. Entonces, con esos detalles, que yo a un tipo que no supervisa en ninguna parte, que no hace un trabajo eficiente, porque no es eficiente, tú decime que me vas a llevar a inaugurar un hospital y que después va a estar lloviendo adentro y después eso va a ser los titulares, no sino el hospital. Yo no pensaré en él. ¿Qué Yayo debe mejorar para quitar eso? Comenzar a cogerle la llamada a los compañeros, que no se la cogen. Y esa es la queja que tiene. ¿No coge la llamada a Yayo? Supuestamente, dicen que cuando llaman a Yayo, él no toma la llamada. Si Yayo resuelve ese problema, yo no pensará nunca en el Ministro de Obras Públicas. Eso fuera a Yayo. Pero ¿quién dijo eso que Yayo no coge la llamada? Pero no fue el Torito, no fue el Torito. No, no, no. Porque si es el Torito, si es el Torito, si es el Torito, no le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. No le hagas caso. Pero en verdad, en verdad, yo creo que Yayo debe ser el director de la campaña de Luis, por las razones que expliqué. Deslinde no supervisa. Solamente con el hecho de que ese puente, el puente Juan Bosch, cuatro veces intervenirlo en la gestión. Entonces, se va a pasar cuatro años trabajando en ese puente. Digo yo. Bueno, Deslinde Ascensión, que le ha dicho Deslinde. No, mira. El presidente Abinader, evidentemente, va a ser el candidato a la relación del PRM en su partido. Pero se enfrenta ante una situación inminente a lo interno. Y es de la crisis de Guido y la del ingeniero Ramón Alburquerque. Esas dos figuras de la política dominicana están virada con Luis. No, de hecho, se piensa que la oposición real que tiene Luis Abinader en este país es de ellos dos. Sí, exactamente. Es más fiera que la que le puede hacer a Abel Martínez. Y que el PLD y la Fuerza del Pueblo están entretenidos entre ellos. Y Guido ha demostrado, y ahí me recuerda mucho a la FNP, a los chusques. ¿Cómo es? Los chusques. Sí, sí, los nojosos. Los chusques, los chusques, los vinchos. Los vinchos. Aliados al PLD histórico. Los vinchos. A la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández. A Leonel, aliados. Tú sabes que los vinchos, inclusive reconocidos por Vinicito, él dice, nosotros no te llenamos dos guaguas, pero te vaciamos diez. Sí, sí, sí. Entonces, Guido, él dice que tiene mucha gente y él es muy militante. Vimos subiendo fotos de que visita a los compañeros. Ahora, de que los compañeros lo reciban, como un líder importante que es, una gente con muchas luces, a que él tenga la capacidad de gerenciar en votos electoralmente esa gente que él visita en otras cosas. Porque a Guido lo conoce todo el mundo en su partido. Ahora, ¿lo van a apoyar a él en una candidatura? No creo. Pero él tiene la particularidad de que es polemista. Y Guido te hace un hoyo. Feo. No, tremendo. El partido que tiene su cabeza mueblada también. Sí, tremendo. Claro, es un polemista. Sí, pero yo creo que la mayoría de gente en este país no hemos ido con el amague con Guido. Guido no creo que esté trabajando un proyecto con mirar a la presidencia ahora en el 24. Yo creo que Guido está echando las raíces para hacer una opción viable en el 2028. No, pero no. No tiene sentido eso que tú dices. ¿Cómo que no? No, porque si fuera así, él hubiese sido más soft con el gobierno, con Luis. Pero lo que pasa es... Y no se tira a Luis en contra. No hace sentido. No es eso. Porque una cosa es que tú y yo tengamos ciertos acuerdos y tú no me cumplas. Yo no tengo por qué se rendirte pleitecia siempre. Y yo puedo seguir con mi agenda independientemente. No, es que es un pleito del huevo y la piedra. No tiene sentido que Guido enfrente tajantemente al presidente. Es que Guido no enfrenta a Luis como persona. Guido enfrenta a lo que representa a Luis. Luis, que es la cara empresarial de este país que está gobernando. Dice que no lo enfrenta a él y él no es el presidente de la república. Pero no representa a Luis. Y cuando él dice que el gobierno está lleno de pop, ¿quién fue lo lleno de pop y yo? Exacto, exacto. Ahí es que yo vendo. Pero no es a Luis en lo personal. Eso es lo que representa a Luis. Pero mi hermano, esto no es personal, esto es político. Exacto. Primero. El ataque no es personal al presidente. Es a lo que él representa. Pero que nadie ha hablado de personal. Estamos hablando políticamente. Exacto. Estamos hablando políticamente. Y la aspiración es política. O sea, vamos a sacar de plano lo personal. Es claro. Siempre político. Guido está atacando políticamente a Luis. No, porque él es político. Los políticos hacen política. Entonces, como tú me dices a mí, pero es lo que te acabo de decir. Es decir, no tiene sentido que Guido ahora enfrente políticamente a Luis si no va a pirar en el 94. No tiene sentido. Lo que pasa es que no, porque las aspiraciones de Guido son el resultado que a Guido no le dejaron acceder a la presidencia cuando todo el mundo sabía que le ganaba. Y Guido para... ¿El presidente del partido? Del partido, porque Guido no iba a pirar. Guido no iba a pirar a la presidencia. ¿Y le van a regalar el PRM a Guido? ¿Y el lío que le hizo a Miguel Valle en el PRD? Pero ese lío fue promovido por Hipólito Miguel y Luis Abinader. Y por eso está Paliza dirigiendo su PRM. Guido no tenía fuerza para pelear con Miguel Valle sin el apoyo de Hipólito ni Luis Abinader. Pero que eso fue a propósito. Exacto. Pero tampoco le iba... Porque Miguel no le iba a entregar el partido. ¿Y tú crees que ahora Luis se lo va a entregar ahí? No creo que se lo... No se lo entregó y él le ha hecho... Pero no le ganaba al Guido a Paliza en una primaria donde participa la base. Ese partido actúa como el PRD, pero fácticamente, hay que decirlo, el PRM es un partido de Luis Abinader. Es una herencia. Él escribe a Telino. Eso se llamaba Alianza Social Democrática. Ese partido dominicano, perdón. El partido que él utilizó para concluir. Sí, 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 exacto. Pero recuerda que la conceptualización del partido, que fue algo muy inteligente, no fue idea de Luis. Lo sé, lo sé, pero te estoy diciendo que él, el partido, él lo prestó, independientemente de la conceptualización. La conceptualización de ese partido fue de dos personas. La primera que yo iba hablando de eso, antes que Ramón Abulquerque, el ingeniero también que se guíe. Porque ya se murió. Fue Hugo Tolentino Díaz. El primero que desde el año 2011, 2012. Desde 2012, cuando empezaron los líos, ¿no? Que ya estaban en el Tribunal Superior Electoral, la gente amarrado con la gente de Miguel Vargas. Pero sacó un partido nuevo, no del PRD. Él decía, hay que usar, hay que buscarse otra casa, hay que consolidar... Quien habló de eso por primera vez fue Hugo Tolentino Díaz. Luego vemos a Ramón Abulquerque y se arma lo del PRD. No, porque lo mataron. Incluso Hugo, el nombre sugerido por Hugo fue el PRD, Partido Revolucionario Auténtico. Ese fue el nombre sugerido y en la Junta Central no se lo aprobaron de esa manera. Y lo cambiaron a moderno. Lo cambiaron a otro más. Y había otro más también. Y no se lo moderno, fundado por 14 viejos. Es que el más joven tiene 14 años. No, ellos lavaron su cara. Sí, no, pero volviendo al origen, mira. A diferencia de esa situación ahí, de la alta dirigencia, con la campaña de Luis ahora para la reelección y la jefatura de campaña, va a tener demasiadas implicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a lo interno del partido, ahí hay dos cabezas, Luis e Hipólito. Hipólito porque fue el expresidente, líder de ese partido. Tiene un líder de orario importante. Sí, ahora Luis porque es el presidente actual del partido. Pero para tener su secreto que Hipólito mantiene el poder. El presidente del país. El presidente del país. Del país. Sí, por el presidente de Paliza. La extensión de Luis. De Luis. Bueno, Paliza. Se lo dividieron. Luis controla su presidencia con Paliza. Y Hipólito cogió su secretaría con su hija. Vamos a la clase. Y yo creo que ahí salió ganando Hipólito. Porque desde la secretaría es más fácil hacer política que desde la presidencia. Sí, porque él está proyectando a la hija. Inclusive Hipólito en inicio no quería que la hija apriara a la alcaldesa, sino a vicepresidenta de un municipio brutal. El punto es que la jefatura de campaña ahora va a ser decisiva para la campaña de Luis. ¿Por qué? Porque Luis tiene que tratar de evitar de meterse en el lío que está el PLD ahora. Con el tema del segmento PLDista, de la Fuerza del Pueblo y PLD. Entonces, ¿quién le asegura a Luis que se pueda unificar en el criterio perremeísta a lo interno en su campaña? ¿Quién? ¿Yayo? ¿Cómo se lleva a Yayo con el equipo de Hipólito, con Carolina? ¿O de línea ascensión? Yayo. Yayo es el hombre. Yayo es el hombre. Yayo es el hombre. Primero, Yayo. ¿Yayo le asegura los intereses a Hipólito y a Carolina? Yayo es el hombre. Y a Luis. Yayo puede danzar con eso. ¿Y de línea no? De línea es un tipo más básico. ¿Tú dices más básico? Más básico. Más de base. Yo lo que... Bueno, tú dices eso, pero por algo está Yayo asustado. ¿Por qué no le corre la llamada a los compañeros por eso? Por lo que tú quieras, está asustado ya. Pero es un choque de ministros. Cualquiera está asustado. Asustado. Cualquiera puede estar asustado. Un ministro de obra pública. ¿Qué tú crees? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el INE? Camina más que Yayo. ¿Ha nombrado más compañeros? ¿Cuál es el problema? Yayo que se ponga claro y que resuelva. Así que esa es la armadura capaz. Pero yo creo, honestamente, creo que Yayo sí pudiera danzar más con los intereses de ambos. Más que quedarse de uno solo. Y, señores, recuerden, esto es la quinta pata. Mario Herrera, Melvin Sena, Edwin Cruz, Fernando González, Maracayo, me está haciendo más seña. No, sí, vamos a agradecerle la participación a Melvin Sena especial. ¿Por qué Melvin es de nosotros? No, Melvin vuelve. Para participar con nosotros hoy, para traernos su valiosa opinión en estos temas políticos tan importantes. Lo que pasa es que yo ya lo considero parte del equipo. Yo estoy siendo Q, o sea, yo... Bueno, Fernando González también, aunque no está con nosotros, siempre es parte del equipo. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo lo demás. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo lo demás.